hola mi gente cómo están espero estén súper súper bien en esta ocasión vengo a enseñarles dos truquitos o un truquito y un proyecto espero que sea le agrado a todos ustedes y empezamos vamos a hacer una hermosa y elegante bandeja de madera estilo mármol van a coger un pedazo de madera del tamaño que ustedes deseen y la cortan y la moldean así como están viendo en el vídeo de la manera que ustedes quieran si la quieren cuadrada o la quieren así en forma de nube o como ustedes deseen redonda triangular o sea como ustedes quieran yo la quise hacer así y si ustedes tienen la posibilidad de cortarla pues maravilloso sino van donde hice la que se la corte como ustedes deseen eso si la llevan ya marcada y listo ya aquí pasan a pintarla pero un consejito si de pronto la madera es como muy rústica o algo así les aconsejo que la eligen primero un poquito antes de echarle la pintura pueden utilizar pintura acrílica o pintura al agua como yo hice no hay ningún problema ya después cortan estos brillitos la verdad no me acuerdo como se llaman pero los venden aquí en cali los venden en romulo y esas son las paticas yo utilicé tapas de gaseosa de agua de lo que ustedes deseen las pecan con tornillos para que quede más firme para que la mesita aguante el uso y el abuso como se dice después la pintan del color que ustedes quieran yo las quise pintar solo de doradito o de negro o de blanco del color que ustedes deseen ya aquí pasan a pegarle los brillitos a los lados de la mesita yo les aconsejo que utilicen un pegante como el que yo utilicé o uno mejor porque como la van a estar manipulando tanto la silicona de barra no les va a durar absolutamente nada porque se va a estar despegando aquí ya cogen las pinturas de preferencia yo cogí la dorada la gris y la negra ya hacer el diseño que ustedes quieran como ustedes lo deseen y comienzan a hacerlo lo pueden hacer con la brochita con el pincel o con un con una espumita con lo que ustedes quieran hacer el diseño como ustedes lo deseen si quieres lo dejan así sin estarle haciendo con ese papel yo lo quise hacer así porque las rayas me quedaron muy espesas entiende entonces yo opté por hacerlo así la verdad me encantó aquí cogen unas agarraderas compran unas agarraderas que cuestan como depende el precio dos mil tres mil cuatro mil en home center y se las colocan a los lados atornilladitas super firme queda esa bandeja la miden primero y después la atornillan aquí ya la atornillamos y ya casi terminamos la hermosa bandeja pero quise que quedara brillantica entonces ya en el otro proyecto que viene les voy a enseñar a hacer esta espectacular barniz mira como se ve de divina la mesa se ve espectacular espero que les haya encantado este hermoso proyecto que dios me los bendiga no olviden suscribirse a mi canal para que youtube les indique cada que yo suba un nuevo proyecto ahora viene la segunda idea enseñarles a hacer el barniz cogen alcohol y silicona líquida mira que tan fácil aquí los van a unir pero no olviden que tienen que ser la misma cantidad de alcohol es la misma cantidad de silicona líquida que deben de utilizar la misma yo medí con los dedos medí dos deditos y dos deditos o sea dos dedos de alcohol y dos dedos de silicona líquida ya después de que unieron los dos productos deben de revolverlos súper 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 bien para que quede de esta consistencia no olviden que no pueden echarle ni más del uno ni más del otro debe de ser mitad de alcohol y mitad de silicona caliente ya eso fue todo ahora pasa a aplicárselo al proyecto que hayan hecho para que les dé un acabado súper mejor aquí lo estoy escribiendo para que no se me vaya a equivocar con las otras cosas que tengo allí y ya eso es todo mi gente espero les haya gustado este proyecto que Dios me los bendiga los quiero mucho y que Dios me los bendiga chao chao ¡Gracias!